Saludos amigos y bienvenidos a un video más de Rancho del Tamarindo, sus órdenes de Temazatlán, Sinaloa. Les dejo mi número de contacto, 6692-555-5486. Pues empezamos con este gallón, es un sweater, este gallo que acaban de ver. Este que sigue es un pollo Yellow Lake Hatch, es un pollo de algunos 15 meses, que se usó en cría. Yo lo crucé con pollas giras y con pollas sweater, sweater del primer pollo que vimos. Hermanas de ese pollo le metí a este, que este es un Yellow Lake Hatch de las Sagres de Joe Sanford. Este es un hermoso pollo Yellow Lake. La verdad mi respeto es para esta línea, yo los cruzo con sweater, con kelso y con giro. Tenía unos con grados de oriental que tienen un octavo y también son gallones. Continuamos con este que es un sweater, este es un sweater de las Sangres de Joe, de las Sangres de Joe Sanford. Un animalón, este es el primero también que le enseñé en el primer video. Oh, de verdad, a este pollo yo le metí unas pollas sweater también, lo saqué en línea a este pollo. Para mantener la sangre, la verdad que son unos gallos nonones, no cualquier tipo de sweater. De verdad que estos son unos gallos muy, muy cortadores y muy inteligentes. La verdad, son de primer nivel. Estos son los sweaters. Este es un sweater, como les comento, uno de los que usé en cría. Espero les guste. Ahí está un poco, se alcanza a ver la golilla. Es fondo blanco, pero ya está recuperando su pluma desde haber estado con las pollas. Ahorita los tengo descansando en su voladero y ya después vamos a ponerlos en tip. Más que nada es para mantener el gallo. El gallo semental siempre tiene que estar como un gallo cuidado, así me entienden, mantener el vigor. Debe de estar hasta mejor que los gallos cuidados para que pueda hacer bien su reproducción. Aquí está otro, Yellow Lay Hatch. Yellow Lay Hatch de las sangres de Joe Sanford. Espero les guste, amigo. Y espero les guste esta clase de videos que estoy haciendo con un poco de narración. Más que nada no les he subido videos. Los videos los silencio porque a veces se escuchan música. Se escucha música y el YouTube me ha borrado esos videos. Y aquí estamos tratando de traerle los videos con narración como los pidieron. Este es un pollo Yellow Lay Hatch. Está disponible si les interesa, pero no cuesta... Pues un gallo fino no cuesta barato, viejones, la verdad. Ahí está este pollo Yellow Lay Hatch que yo lo crucé con pollas suerar como el pollo que observamos ahorita. De esas hermanas de ese pollo. Espero les guste, viejones. Saludos desde Rancho del Tamarindo a sus órdenes. Ahí comentenle y denle like para que apoyen el contenido de aquí del canal, viejones. Ahí para poder seguir haciéndoles videos. Y al cabo diario, diario hay cosas que grabar y diario hay cosas que ver en el rancho. Aquí andamos al 100, ya saben. Y este es un Leaper Hatch. Este es un pollo americano de las sangres de Gary Gillian. Es algo que me escogió Gary personalmente, amigos. Este es un pollo de unos 14, 15 meses. Espero les guste. Este lo crucé en línea como Gary me lo envió y le metí unas pollas Yellow Lay Hatch. Vamos a ver qué tal. Unas Yellow Lay Hatch y unas Round Hatch. Tiene que salir una lumbre de ahí, viejones. La verdad. Sinceramente, tienen que salir gallones. Chequen el porte de este Leaper Hatch. No se quería dejar de huir en el cabrón, por eso lo mojé, porque se quería subir al palo. Ahí está el Leaper Hatch de las sangres de Gary. Y continuamos con otro suéter. Este suéter es el papá de los dos primeros que vimos. Este es el suéter original de las sangres de Joe. Los demás son hijos que los hemos hecho nosotros aquí, en Rancho del Tamarindo. Pero fenotípicamente son iguales. Eso habla muy bien de la selección que hemos hecho. Este es el padre de mis sueters de las sangres de Joe. Directo de Joe Sanford. Es algo que nos seleccionó el del sombrero, viejones. Para crear aquí en Rancho del Tamarindo. Por parte del señor Natividad Osuno. Más fino no puede haber, viejo, sinceramente. Mis respetos. Este es el suéter que uso yo en cría. Lo crucé con Azil. Y lo con Plumer. Y lo crucé con suéter en línea. Suéter en línea, pero con unas pollas suéter de Alabama. Vamos a abrir la sangre. Espero les guste este suéter. Un poco inquieto, pero... Un gallón o no, la verdad. Bueno, viejones, les platico. También tengo pollos disponibles en línea. Que son suéter, kelso, yellow lake hatch, roundhead, slipper hatch y los giros. Este es un pollo de mis crías. Este es un pollo suéter. Este es un pollo suéter creado aquí en Rancho del Tamarindo. Y sacado aquí en Rancho del Tamarindo. Para que miren más o menos la selección que hacemos de aves. Y el tipo de pollos que vendemos. Los pollos decresen en 9 mil puntos. Y las pollas en 5. Estamos a sus órdenes, viejonas. Lo que se les ofrezca. Tengo envíos a mayor parte de la república. Este pollo, este también es un pollo. Un pollo creado aquí en Rancho del Tamarindo. Que es hijo del leeper que les mostré de Gary. Este es un pollo. De los leeper hatch. De los leeper. Este pollo se usa con kelso cardenal. Que me da unos pollos cresta sierra. Unos pollos cresta sierra. Como les mostré en el video pasado. Unos morados cresta sierra. Este es el padre con unas pollas kelso cardenal. Los pollos de combate los doy en 2 mil 500 puntos. Más envío. El mínimo envío que hago son 4 aves. A sus órdenes. Este es el wronghead. Este es el gallo wronghead de las anglas de Gary. Este es el gallo original de Gary que me mandó. Es uno de los animales mejores del rancho sinceramente. Es un gaming cock. Como dice el gringo. Un gaming cock. Sinceramente. La verdad que... Este gallo ahora sí que le puedes meter cualquier línea. Si observas tiene doble anillo. No voy a decir por qué. Porque hay mucha gente que va a decir que no es cierto. Y no me gusta platicar historias. Pero ahí observen. Es un gallón. Es el papá de los heroes wrongheads. Que han visto en mis videos. Espero y les guste. Ahí humildemente. Tiene 2 años. Y este es un hijo de él. Este es un hijo de él. Con la polla Golden Boy que Gary me envió de regalo. Ahí está el video de un hijo de él con la polla Golden Boy. De aquí es donde saco mis wrongheads Golden Boys. Que Gary me envió. No sé si venda pollas. Pero él realmente me envió una polla. Me envió una polla. Por las aves que la había comprado. Y unas aves que le dejé un camarada. Este es un wronghead Golden Boy. De mis crías. Creo aquí en Rancho del Tamarindo. Para que miren qué rollo. De unos 15 meses de edad. De hecho Gary los den 1500 dólares. Pero este gallo para mí no tiene precio viejones. La verdad. Sinceramente. Este lo crucé yo. Lo crucé con Kelso Cardenal. Me dio unos morados impresionantes. De pluma. De actitud. Cuerpo. De patas. No se diga. Muy, muy inteligentes. Que es lo que se ocupa ahorita. Gallos estilo Mayweather. Como se dice. Que peguen y no les peguen. Precioso. Aquí les dejo una foto del wronghead Golden Boy. Espero les guste. Y este es un sweater. Este es otro sweater. A este sweater lo crucé con Generally Hatch. Este es otro sweater. De mis crías. De los que crió en Rancho del Tamarindo. Es hijo del gallo que les mencioné. Que era el directo de Joe. Ahí nomás para que chequen. Y este es un Kelso Cardenal. Igual. Este es un Kelso Cardenal. Criado en Rancho del Tamarindo. Sin pollo de 15 meses. A este pollo le metí unas pollas wrongheads. Wrongheads en líneas. Hijas del gallo original. Que les enseñé ahorita de Gary. Este es uno de los Kelso Cardenal. De mi Rancho del Tamarindo. A sus órdenes viejones. Un poco gastado. O sea. Este es un poco gastado de pluma. Pero. Más que nada es por las pollas. Pero ya se va a reponer. Y más en el tipi. Ahí está. Un pollo Kelso Cardenal. De 15 meses. Esa sangre la tuve. Del señor Pedro Moreno. De Azteca. Again Rancho. De Texas. Un amigo fino. Fino como los gallos que tiene viejo. Sinceramente. Y este es un Giro Yellow Lake Hatch. Giro Yellow Lake Hatch. Cabeza cuadrada ya jugado. Este es un animal ya de combate. Este pollo se lo voy a mandar a un camarada. Se los envió a México. Pero creo que los lleva Papachuca. Para Pachuca Hidalgo van estos. Ya están calados. Como dijo usted viejo. Ya están calados estos. Nomás hay que ponernos bien. Aquí está otro. Otro giro igual. Cabeza cuadrada. Giro Yellow Lake Hatch. Y este es un Giro Asil. Giro Asil que lleva dos peleas. Lo va a mandar una garantía viejón. Ay no más. Y de Pacacheca que qué rollo. Este es un Giro Asil. Que se va a ir también para Pachuca Hidalgo. Gracias por la confianza. Es el viejón que me dejó sin los Giros Roundhead. Ya me quedan pocos. La mayor parte de los Giros Roundhead. Ya están en Pachuca Hidalgo. Esperemos si nos toca verlos jugar en un Inter. Aquí está otro. Este es un suerter. También. Con una pelea ya. Igual es un suerter que le enviaré a mi camarada. Hasta Pachuca Hidalgo viejón. De hecho este video lo grabé en la mañana. Y aquí ahorita ando grabando. Haciendo la agarración. Y este video lo acabo de poner ahorita. Para subírselos. Está un poco maltratado de pluma. Pero es por la humedad. Ha habido mucha humedad. Llobido mucho. Y aquí está de nuevo el Kelso Cardenal. Disponible amigos.